Vamos llegando ahora a Sterling Ranch, que es la casa de Smart Spook y de Ebony Shines. Vamos a ver si están disponibles ahorita los asistentes para visitas. Ya el año pasado tuvimos la suerte de que Juan Carlos, un mexicano, nos atendiera. Ahí viene un remolque de salida. Vamos a buscar a Juan Carlos nuevamente. Hay un remolque. Smart Spook. un guacón RC va a ser un gran star hijo de Gona Trasha con la yegua Wimpy Little Chick campeón del Futurity y participantes del Round for a Million en Las Vegas muy tranquilos también ya se está maquilando al público este es Stepping on Sparks hijo de Jack's Electric Park como saben una de nuestras líneas favoritas Jack's Electric Park con una yegua Wimpy Little Step vean nomás lo tranquilo del caballo también también se maquila al público y vean no hay una mordida dice que es de los que mejores mente tiene junto con My Spook aquí el gerente del rancho ahí está una chulada es el hermano del cromo con la yegua Wismap Sparks hay días históricos y créanme lo que para mí hoy es un día histórico esta yegua es ni más ni menos que Ebony Shines la primera yegua en la historia en haber llegado al millón de dólares aquí está Ebony Shines ya como dijimos Donny for Checks también llegó pero la primera siempre será la primera los hijos de ellas son muy codiciados su cruza mágica claro está que es con Smart Spook ella nunca nunca carrea un potrillo por su cuenta siempre le hacen transferencia de embrión está en la forma de esta yegua está en muy buena forma por lo que muchos años van a seguir sacando embriones de esta yegua vean lo tranquila que es vino a mí para que no le molesten las moscas a la señora pues le tienen su máscara lógicamente una yegua de tanto renombre pues se merece las mejores condiciones Ebony Shines hija de Shining Spark que ya vimos esta mañana y de Ebony Whiz una una maravilla esta yegua y aquí al lado de Ebony Shines esta otra yegua nona que es Whizzing Off Sparks también es productora de mucho dinero y ahorita platicando con el gerente del rancho pues esperan que acumule un buen de dinero más luego del Futurity en Oklahoma dentro de un mes mes y medio así que aquí dos dos yeguas productoras muy productoras Whizzing Off Sparks y Ebony Shines ahí nomás tienen sus pacas de alfalfa libre demanda su chamba como pueden ver es comer dormir y producir embriones ahorita que pasamos a ver los potrillos que están preparando para la venta de Oklahoma de diciembre están dos hijos de esta yegua con el mares Spook hermosos lo que le sigue es un palomino y un valle de cabos negros como ella vamos a a ver en cuanto se suben las pujas de esos dos y esta es la más famosa ya le hicieron hasta un video y la mamá quien es este Ebony esta es Ebony Spook esta yegua háganme cuenta que ven a Smart Spook el cuello los encuentros Ebony Spook es ganadora de más de 100 mil dólares Ebony Shines es hija de Smart Spook con la yegua Ebony Whizz es media hermana de Ebony Shines esta yegua si se fijan los encuentros son hijas de la misma mamá marcada con el fierro de Bob Loomis porque la mamá de ellas es Ebony Whizz Ebony Spook una de las anas vean el anca igualita igualita que el papá si vean lo que le sigue también ahorita seguramente ya vieron la parte de Smart Spook véanle el cuello háganse cuenta que esta es la la misma y aquí tenemos otra yegua que acaba de llegar se llama Setting of Sparks que es mamá de Whizzing of Sparks de las que ya le hablé que es la otra valla que está al lado de Ebony Shines y esta esta yegua también es productora de mucho dinero pero ya está más entrada en edad esta es la otra novia más seguida por Smart Spook que es Shining Dancer también no tengo el dato exacto pero ha producido varios miles de dólares hija de Shining Spark su cruza mágica de Smart Spook pues por eso aquí están juntas todas sus novias aquí las tienen unos cuantos metros nomás se se ponen listas y le sacan el embrión y vámonos a las receptoras que están allá en los otros corrales Ebony Spook Ebony Shines hasta la próxima desde Sterling Ranch